¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y calor de tu amor De tu amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Other dancers met me on the floor Dear, but my eyes will see Only you, only you, only you, only you have that magic technique When we swayed When we sway I grow weak Como ayer lo fui Only you, only you, only you, only you know how Hold me close Sway me now Sway me now Sway me now